Claro que se puede. Pero no mires, porque si no miras... Lo presentamos antes, hoy el 20 de mayo del 2017. ¿Ya? Sí. Grupo de diferente versión, nuevamente en el sanatorio de Gramonte. Llevamos varios años hablando con estas almas que hay aquí en este sanatorio, y hoy hemos vuelto otra vez. Cada año venimos con más ganas y esperando que puedan tener contacto con nosotros. Nosotros, como siempre, con el máximo respeto hacia todas las almas que hay en este sanatorio. Empiezo. Almas de este sanatorio, abrid la puerta y acercaros a mí. Siempre con respeto hacia todos vosotros o vosotras que estáis aquí. Empiezo. ¿Hay alguien cerca de mí? ¿Cómo te llamas? No, sigo yo. Vaya. Bueno. Vuelva a preguntar. ¿Cómo te llamas? 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 ¿Faleciste en este sanatorio? ¿Eres feliz o estás triste? Dime tu nombre mujer, dime tu nombre si eres hombre ¿Cómo es tu dimensión? ¿Estás con Dios? ¿O con quién estás? ¿Estás aquí, hermana Encarna? ¿Te alegras de vernos? ¿Te alegras de vernos? ¿A quién me dijo de Franco? ¿Cómo te llamas? ¿Bien? Echad de menos la vida. ¿Hay alguna niña a la mía? ¿Cómo te llamas, corazón? ¿Hay alguna niña a la mía? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dime vuestro nombre. Pausa.